¡Suscríbete! Y también sabe que no puede invitar a nadie, ¿verdad? No hagan ruido por las escaleras, nuestros vecinos son un poco sensibles. ¿Cómo se les ocurre? ¿Hacen falta uniformes? ¿Uniformes? Señor Schumhausen, se le ha caído la cartera. ¿No para de perder cosas? Entonces le perseguiré y esperaré a que pierda algo. ¿Sabe que hay mujeres en Berlín que traicionan a judíos ilegales para la Gestapo, verdad? Si una buena mañana los amables señores de la Gestapo tocan el timbre y quieren registrar su apartamento, lo mejor es que se ahorque. Claro. No mires a nadie más que a mí. No hueles nada que no sea yo. Vale. Una buena falsificación es como una obra de arte. Eres un peligro para mí. No me hagas esto. No nos estamos escondiendo. Pues claro que nos estamos escondiendo. Pueden ejecutarle por lo que está haciendo aquí y lo sabe. Yo lo llamo mimetismo. Algunos animales toman la forma o el color de los animales temidos por sus enemigos. Siga diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. El Führer lleva años haciéndolo.